Miércoles 8 de julio, señoras y señores, con toda la actitud a esta media semana, nuestra semana número 16, semana número 16 de encierro por este COVID, desgraciado COVID, saludo centralero. Yo soy Bulmagro Ponce, señores y señores, ya lo vio, ya está aquí, siempre aquí, al pie del cañón, el señor Leo Delano. ¿Cómo estás, mi querido Marito? Desde aquí, la Ciudad de México, te saludamos allá en tu playa, allá en tu departamento de playa del Carmen. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. ¿Cómo ves, Lito? Mira, por acá se ve la banana, de este lado. Aguas, porque cuando la banana está atrás, aguas, aguas. Y ahí andaba el Tomás y le dije, ya, cabrón, ya vente acá. Eche Tomás, ¿eh? Se la pasa re bien contigo, ya me di cuenta. Sí, sí, se la pasa echando relajo. Ese Tomás, pero cae bien, cae bien, cae bien. Cae bien el Tomás. Señor Leo Delano, ¿cómo lo trata esta media semana? 8 de julio, mi hermano, mes 7. Vas a ver que al ratito ya vamos a estar diciendo, puta, se nos fue julio, bienvenido agosto, mes número 8. Parece mentira que este 2020, relativamente, pues se nos está yendo rápido, porque estamos encerrados, pero ya no siente uno lo duro ni lo tupido, ¿no? ¿Cómo te sientes tú de encierro? Fíjate que yo de encierro me siento, ya me estoy acostumbrando, es lo peor, ¿no? Ya no quiero salir, ¿no? Me estoy ahuevando. Yo soy de aquí, yo soy de mi cama. Mi barrio. Bonito. ¿Para qué salgo? No, ¿sabes qué? El tema es que luego uno se duerme más tarde. Claro. Es el tema. Ayer, por ejemplo, lo metió el insomnio, no pude dormir hasta las 4 y media de la mañana, en lo que te duermes. No manches, tu conciencia está cañona, ¿no? Dicen que las horas que tú te tardes en dormir es el tamaño de culpas que tienes en tu cabeza. Pues imagínate toda la cuarentena durmiendo a las 5 de la mañana, imagínate, mi hermano. Y yo ni sé cuáles son, y yo no sé ni cuáles son. ¿No sabes cuáles son las culpas? Pues, ¿qué tanto pensabas, entonces? Yo pensaba en la inmortalidad del cangrejo. ¿Cómo ves? ¿No te ha pasado que te pones a repasar todo? Sí, o sea, es que, mira, hay una cosa que sí me preocupa en realidad, que es, pues, la situación económica, ¿no? Pero el tema es de que, pues, tú dices, bueno, todos estamos en una situación económica un poco rezagada por el tema del COVID, pero el tema es que mi mente se va más allá y se va a la recesión económica de la ciudad, luego estatal, luego federal, luego mundial, y ya de hacer tantos números uno ya no sabe. Hombre, ese es el tema. Acabas preocupado por los pobres de allá, de Tukmuntú, de África, ¿no? Dice, oye, pobres niños, de verdad. No, y más, por ejemplo, la gente aquí de México, ¿no? También. No, pero la verdad es que, o sea, no es en son de burlá, pero, este, sí es, pues, alarmante como aquí en México, o sea, luego te pones a pensar como este tipo de cosas, ¿no? Sin sentido. Muchos dirán, o sea, ¿cómo te pones a pensar ese tipo de cosas? Porque le dices al cerebro, apágate a las 10 de la noche para que duermas, ¿no? Y es cuando el cerebro menos se quiere apagar. Entonces, te pones a pensar y dices, híjole, ahorita nos empiezan a sacar ya todo de nuestras casas y es cuando estás arriba en rojo, o sea, en rojo es cuando estás, ¿no? Y, ¿por qué no? O sea, en todos los países estaban en rojo y todos estaban en casa. Y ya cuando bajaron, pues, obviamente, ya salieron. Y aquí en México estaban en amarillo, verde, naranja, así, y todos en casa, y ahorita que está en rojo, así, ya salgan todos. O sea, de verdad, de verdad, o sea, sí, y bueno, te pones a pensar muchas cosas. ¿Te refieres en rojo, aunque estemos en semáforo naranja, te refieres a rojo porque hay muchos contagios todavía? Me refiero a rojo por el tema de los contagios y también de los decesos que hay día con día, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Digo, sacando a tema esto, pues, le mandamos un fuerte abrazo a mi querido Diego. Diego dice, Jiménez, que pues tuvo ahí la pérdida por esta enfermedad de un familiar. Y entonces, pues, es cuando dices, es neta, o sea, de verdad, gente, es neta. O sea, ese es un tema que... Hasta que no le toca a uno, ¿no? Hasta que no le toca a uno. Sí, ¿no? Un familiar cerca es cuando dices, ay, está tremendo esto. Exacto. Y bueno, ya así como estamos platicando ahorita que vamos de un punto a otro. Sí, sí, sí. Así mi mente. Empezamos hablando de la playa y estábamos acabando desde el pinche Greñitas. No, ya, estamos hablando. Saludos a Greñitas. Sí, ahí saludos a Greñas. Y aparte también acabamos hablando de... Y si nos seguimos, acabamos hablando de Luis Miguel, ¿no? Y ahí luego seguimos con Trump y luego con Sheinlin Yegong, que no sé por qué está en el tema. Oye, no, acabamos hablando de los tacos de la esquina. ¿Cómo se llama la señora? Ya se me olvidó. Rosita, ¿no? Rosalía. Rosario. Rosa. Flor. ¿No era Leti? ¿Leti? No. ¿Rosy? No. Sí. ¿No era Rosy? Sí. ¿Que no? Que sí, porque utilizábamos su nombre mucho. No, Lito, al rato que entre Nayeli le preguntamos a saber que no era Rosy. Bueno. Pero bueno, la señora, la señora de los tacos. La señora de los tacos de la WX. Exacto, exacto. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero sí, capaz de que, oye, si nos echamos un tequilita y acabamos hablando de cosas peores todavía, más banales, ¿no? No, hay cosas sin sentido. Oye, hay que hacer, me han estado en serio, en serio, en buena onda, me han estado diciendo, oye, hagan un Instagram en vivo, por favor, hagan un live. Ok, entonces, aguantaría que nos aventemos un live, Lito. Esta semana no se va a poder porque ya tenemos un live en Facebook, lo volvemos a repetir para que la gente no se lo pierda. Está confirmado, señores y señores, Meredith Montero, de Caracas, Venezuela, es extraordinaria, astróloga, no se la pierde, súper atinada. Allá en Venezuela es famosísima, bueno, en todo Sudamérica. Pero también nos acaba de confirmar Gustavo Munguía, señor Leo Dolarte. El buen Gustavo Munguía, el, ¿cómo dice lo de la niña? No soy niña, no soy niña. Una cosa así, ¿no? Dale bien, Miguelito. Ya está confirmado, ¿eh? Ya dijo, va, voy con ustedes porque me caen bien. Va, y está toda madre, y se cuate. Está toda, me va a quedar muy bien. Y si está de buenas el querido Gus, igual y se avienta unas rolas, es muy bueno cantando, ¿eh? Cantando y componiendo. Esperemos que esté de buenas, esperemos que esté de buenas para que nos complazca. Entonces, no podemos hacer live esta semana en Instagram, pero ¿qué te parece la semana que entra? Nos aventamos un live, este, ¿se verá mal si nos echamos una copita ahí con la gente? ¿Va? Yo veo mucha gente que de repente se anda brindando y todo, ¿eh? Y hasta fumando y les va, así como Lalo Manzano ayer, este, lo vi en vivo y ahí andaba ahí fumando. Y era la una de la mañana. Yo creo que le dio como tú. Ah, sí, es fantástico. Le dio como tú este insomnio al buen Lalo. Y andaba ahí fumando y yo, ay, ¿qué onda? Echándose su tequila. Eduardo, este, el hijo de Derbez. ¿Cómo se llama? Ah, Eduardo Derbez. José Eduardo. Igual es bueno para el Chupirul, ¿eh? Yo creo que sería buen compadre de nosotros. Bueno, sería buenísimo. Bueno, tiene como muchas cosas a favor. Y, por favor, que entre al club, yo creo que sería... Sería un buen sobreviviente, sería un buen sobreviviente, ¿no? Exactamente. Sería un digno sobreviviente. Imagínate, imagínate a Derbez, al señor Rodríguez, al señor del arte y al señor Ponce juntos chupando. ¡No, hombre! No, 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 bueno. No, bueno. Pero bueno, entonces sí, vamos a preparar un live, un live en Instagram, y ahí vamos a ver qué se nos ocurre al señor del arte de mí. Igual y, este, hacemos ahí una guerra de chistes, ¿no? Híjole, yo no soy nada bueno para los chistes, la verdad no me coincidieron a... Un karaoke. Híjole, soy malo para cantar. Otra, vale, ¿para qué eres bueno, Lito? Para conducir y para animar a la gente. Pues sí, claro, pues fue lo que estudié. Bueno, que aunque muchos me dirán, ay, ¿a poco sí eres muy bueno? Pues la verdad vamos aprendiendo sobre la marcha, pero uno va aprendiendo cada vez más. Pero, este, pues para la cantada. ¿Te acuerdas que en algún momento te invité a unas clases de canto que, pues bueno, ya no nos confirmaron nada, ¿no? Pero hubo una intención, hubo una intención. Oye, qué bueno que se ve que no las tomaron, ¿eh? Se ve que no las tomaron. No, la verdad es que no, no, no. Pero para nada las estamos cantando, ¿no? Nunca lo hemos dicho. Pero sí nos hemos aventado en dos, tres programas allá en radio. Palomazo. ¿Antar? ¿Cómo no? Para que vean que... Palomazo. Y más, si nos echamos ahí un changuirongo, por cierto, este, te encargo de un changuirongo de Tomás. No te lo tengo que repetir, pero yo te dije, cuando yo llegue... El Tomás no entiende, el Tomás no entiende. O sea, dudando, dudando. No es bullying para el Tomás, pero el Tomás, entre más le dices, es como que más se le olvida. Y no sé por qué le pides uno, se tarda dos, tres minutos y ya viene medio entonado. Sí, se me hace que él también, porque se me acaba bien rápido mi tequila. Mira, fíjate. Yo le compré su charanda al huevón. Le dije, este charanda es tuya. Y ya te había dicho, este tequila es mío. No, la charanda no se acaba y el tequila bien rápido. Me dijo Tomás. Ese Tomás. No, la verdad es que, mira, la verdad, yo creo que ese Tomás sí va a ganar rápido otro puesto en algún momento. Porque, pues, es vivo, es vivo el muchacho, es abusado. Está abusado. Sí, no, bueno. Oye, igual y nos quita a ti y a mí y al rato van a andar ahí. Sí lo creo. Sí, sí creo, sí creo. ¿Qué pasa, eh? Sí, yo creo. No, al rato... Así conoces a varios, ¿no? Así conoces tú a varios. Que entran como barriendo, entran barriendo, se van acomodando y de repente ya tienen programa. Ah, no, sí, claro, no, sí. Muchos, muchos, muchos. Pero mira, hay unos que son muy buena onda y que no olvidan como esa parte de ser humildes. Y hay otros que desde empiezan con el tabiquito y ya valió. Se sube, ¿verdad? Sí, qué mala onda. No, 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 no. Qué mala onda. Pero bueno, hay gente. Ahí sí conozco a varios que sí se suben al tabiquito y sí se marean. Sí, a mí también me ha pasado. Y mira, nosotros, nosotros hablando de ti, de mí. Nosotros que nos quisimos tanto. Ah, trae una vela. Ah, ya sé. Hay que hacer guerra. Hay que hacer guerra de una palabra y el otro tiene que adivinar. ¿Pero ya de una vez? Ah, en Instagram, en Instagram. Ok, ok. Pues está perfecto, sí, claro, por supuesto. Tengo que ponerme a estudiar muchas rolas. Tengo que ponerme a estudiar muchas rolas. Pero lo que te estaba comentando es que hay muchos que sí he visto, he conocido y que de repente, pues ya, o sea, se sienten como vivas. Y dices, o sea, si uno que todavía ahí la va armando, tú y yo, por ejemplo, en este caso, que vamos como trabajando día con día y buscándole y haciéndole y lo que tú quieras. Nos cuesta todavía. Nos cuesta y siempre va a ser. Siempre es un reto. Siempre es un reto. Y es lo que platicamos en las diferentes entrevistas, ¿no? Cuando tú haces algo, un show nuevo, tienes un reto a superar, ¿no? Para que no sea igual, para que no sea lo mismo. Igual nosotros, esto del Zoom, gente que nos está viendo, gente, es nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros no lo habíamos hecho. Al menos aquí en los sobrevivientes. Es nuevo, yo espero que no se termine. Yo espero que siga. Y aparte de cuando regresemos ahí a cabina, pero pues ya veremos la manera de poder combinar o hacer el mix, ¿no? Eso sí, me quedó listo. Me parece bien. Oye, ¿te parece si ya vamos entrándole al tema o qué onda? Vamos entrándole al tema porque vamos a entrar con temas de cosas muy interesantes. Temas agradables, ¿eh? Porque sí, la verdad es que estamos ya cansados nosotros de que las notas rojas y que sí, el COVID y todo eso. Entonces, nos vamos directamente, señoras y señores. Háganle en cuenta que ya dimos las notas que sí, López Obrador, que fue a Estados Unidos, que desayunó Chilaquiles, que se fue al monumento de Juárez. Ya todo eso, ya nos lo sabemos, ya lo sabe usted, nos lo ahorramos, ¿ok? Perfecto. Cuando haya algo interesante, les vamos a decir. Cuando haya algo interesante, por supuesto. ¿En qué quedó la reunión? ¿Cuáles fueron los puntos? Eso sí, eso es interesante. Es correcto, sí, claro. Mientras tanto, nos vamos ya con las notas agradables, si usted está de acuerdo. Y le voy a platicar esa nota que se me hace buena onda, ¿eh? Se me hace... La NASA, señores. La NASA, esta que conocemos, ¿sí? La que manda los cuetitos allá en Estados Unidos al cielo, a la Tierra, a la Luna. Ellos, señores del arte, lanzan un perfume que dicen que puede oler al cosmos. ¿A qué oler al cosmos, Nito? ¿Tú qué te imaginas que el cosmos, como qué huele? Como a polvo, como a explosión por aquello del Big Bang. Este huele como a tierra. ¿A qué olerá? Pues yo creo que no tengo ni idea de a qué puede oler el cosmos. No tengo idea, la verdad, ¿no? Pero yo creo que por ese simple hecho se va a vender, ¿no? Pues sí, pero es como cuando te dicen, este, huele a ovo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Que huele a ovo? Sí, cuando te dicen huele a ovo y te quedas así. ¿Qué dicen Tomás? Que huele a oso, pero que ese es otro ovo. Váñate, Tomás. Oye, este... No tengo idea, no sé. No, te digo que está raro, Niquelito, porque... Bueno, este año ya... La verdad es que este año ya no nos sorprende nada. No. Bueno, no, mejor no digas eso, porque... Sí, no, no hay que decirlo, no hay que decirlo. No, 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 no. Pero no estamos bromeando, esto es en serio, ¿eh? Aunque usted no lo crea la NASA, crea esta fragancia que recrea el aroma del cosmos. ¡Órale! De manera que todo el que lo utilice va a poder oler a espacio, señor del arte. A la gente, ¿te quedas listo o qué? ¿A qué hueles? A espacio, carnal. A cosmos. Oye, se va a apretar mucho a... Oye, ahora sí, así cuando es con la chica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Mira, hueleme el espacio. Esa mi chatita. Hueleme el espacio, el espacio cosmos. ¡Ey, chatita! Oye, desde hace muchos años, Miquelito, los científicos de la agencia espacial empezaron a elaborar perfume con el objetivo, pues, de entrenar sensorialmente a los astronautas. No era por fines comerciales, pues, de que, oye, la NASA va a lanzar su línea dorada o huele a cosmos, ¿no? Si no era para que los astronautas como que fueran de, ah, mira, vete entrenando porque esto te va a pasar, aparte de que, bueno, aprende a estar en gravedad cero, ya sabes, y qué comer y cómo comer y cómo hacer del baño, que eso también es un tema bien interesante cuando estás allá en el espacio, ¿no? El caso es que ese objeto fue porque la NASA, pues, sensorialmente quiere que los astronautas poco a poco. Pero bueno, de acuerdo con The Telegraph, Miquelito, durante años este aroma se mantuvo como un asunto interno de la agencia, pero posteriormente decidieron poner a disposición de todo el mundo a través del emprendedor Mark Richman. Mark Richman. Mark, ok. Él que lanzó una campaña en Kickstarter para recaudar fondos y poder desarrollar este proyecto. En poquito tiempo, Miquelito, amigos que nos están viendo, la campaña consiguió más de 8 mil dólares. Wow. 8 mil dólares, una cifra superior a la necesaria. O sea, rebasaron, pues, la expectativa. Necesitaban menos de 8 mil dólares para poder hacer realidad este proyecto. Así que, ¿cómo crees que se va a llamar esa fragancia, Lito? Se va a llamar fragancia... No, cosmofragancia, ¿pudiese ser? O fragancia del espacio. O, este, Galaxy, Galaxy, Galaxy. Ese es buen nombre, ¿eh? Es el que acabo de decir, es buen nombre del Galaxy. Galaxy. Suena bien, me gusta, ¿por qué no? Galaxy, o puede ser este... ¿Por qué no ponerle Interestelar? También pudiese ser bueno, ¿no? Interestelar Supremo, Premium. No, porque no suena como otra cosa. Este, puede ser Cosmos, no sé, no sé. La verdad es que hay muchos, muchos de los temas, muchos, este... Puede hasta llamarse como un tipo NASA 18, Apolo 18. Ese es buen nombre, ese es buen nombre. Pero no, fíjate, se llama O. Ya ves que en francés O es agua. É au, é au, es agua. O, de Auxpace, número uno. Ah, chis, o sea, está francés. No, así como Eau de Toilet, o de Toilet. Así es. Eau de Toilet. O de Auxpace, agua de espacio, número uno, que fue creada por Steve Pierce. Y bueno, esto para conseguir el aroma, estudió, dicen, que estudió los recuerdos de los astronautas sobre los celulares del espacio. Reunieron a los astronautas, a ver, Lito, Lito, este, síntete aquí. A ver, Lito 2, astronauta 2, pónganse aquí enfrente. Lito 3, aquí. Lito 1, Lito 2, Lito 3. Y les empezaron a preguntar, a ver, platícanos, ¿o qué huele el espacio? Yo lo que te quiero preguntar, Lito 1, es cómo demonios hueles el espacio si traes un casco, y traes oxígeno, y traes una serie de contas, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? No tengo idea. No tengo idea, o sea. Estoy preguntando Lito 2. Ah, bueno, yo. No, Lito, Lito astronauta, Lito astronauta. Ah, yo, Lito astronauta, este, pues no tengo idea, o sea, pues no, llevaba un casco, aunque, aunque en el tema de exploración pudiese ser que hayan recolectado algunas muestras del lugar donde aterrizaron, ¿no? O alunizaron, o donde haya sido, ¿no? O a jupitizaron, o no sé cómo sería en Júpiter. A jupitizaron, pero no han a jupitizado, ¿eh? Nada más han aterrizado y aterrizado. Plutinizado, no. No menos. Tampoco. Bueno, alunizado, dejémoslo en alunizado, pudiese ser, pudiese ser, no sé que tengan ahí una muestra, o de los mismos meteoritos que caen a la Tierra, pues de ahí tal vez oler un poquito ese tema, pero pues yo creo que ya no es el original porque se quema cuando entra a la estratosfera, mesósfera y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué onda? No tengo idea. Bueno, fíjate nada más. Estos amigos, astronauta Lito, astronauta Lito 1, astronauta Lito 2, astronauta Lito 3, describieron algo parecido al olor del metal caliente, lo cual me deja igual porque nunca he oído el metal caliente, ¿no? Olerá como cuando vas a la garnachita y calientas un comal, más o menos. No, no, porque gana el olor a la manteca y al chicharrón de Doña Lupe, ¿no? Pero si es olido el fierro caliente, o sea, bueno, pon a calentar un comal sin echarle nada, o sea, donde calientas tus tortillas, déjalo calentar por un rato y huele como a, sí, o sea, fierro caliente, o sea, muy, muy. Pero te voy a decir que sí he olido muchas veces, y que lo dijeron, el olor a ron. ¿A ron? Ron. O sea, huele a ron. El que tú te tomas, el roncawey, ron. Ah, ron, ok. Bueno, pues, digo, a mí no se me hace como muy lógico porque, pues, ¿a poco huele a ron? Pero fíjate nada más qué padre que el espacio huele a ron. Pues José José hubiera estado feliz con ese perfume. Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Él ya lo traía de manera permanente. Mucho uno. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Dónde está? Está a mi derecha. Oye, lo estoy viendo en este momento. Sí, lo estoy viendo. Sí, y no solo nosotros, es la gente, es la gente que nos está viendo. Ahí sí. Exactamente. Oye, espero que nos esté escuchando el Roger, porque, pues. Roger, sin agraviar, hablando de borrachos. Cariño a mi compadre. Roger Rodríguez, Roger Rodríguez. Roger Rodríguez, ahí en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Oye, que también algunos dijeron que huele a pólvora quemada. Eso como que sí te lo crea más, fíjate. Pues tal vez sí. No sé por qué, por aquellos de los asteroides, a lo mejor, o de las estrellas, lo que te decía, la explosión, el Big Bang, todo esto. Exacto. Todavía te quedó más. Pero fíjate, fíjate qué rico esto, ¿eh? Y otro, otro, el Lito 4, dijo que huele a carne a la parrilla. ¡Añeme! Ya, ya, ¡boom! No, eso no se puede. Imagínate, Lito, que a la otra, que haga una carne asadita, mejor, en vez de decir, oye, hacemos la carnita, te invito acá a una estrellada. Porque va a oler a ron, porque va a oler a parrilla, va a oler a pólvora quemada y va a oler a metal caliente. O sea, huele a parrillada. No, 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 yo creo que ahí lo confundieron bastante porque, pues no sé, o sea, ¿a poco huele a ron, a parrillada y a fierro caliente? O sea, todo se combina y a mí se me hace que lo están inventando. No sé, no me suena a una teoría muy lógica, ¿eh? Todo se combina, Lito, y, este, híjole, ya se me antojó la carnita asada. No, yo, yo afortunadamente acabo de comer, señor, no se me antoja ahorita. Aunque más al rato sí, más al rato se me antoja. Un viernesito, ¿por qué no? Sería perfecto. Un viernesito todo. Viernes para desvelarte toda la noche del sábado, el sábado para descansar y domingo para recuperarte. Exactamente, pues ahí está. A eso es, supuestamente, señoras y señores, lo que huele, el O du space. O du space. Number one. O du space number one. Hay que ver, hay que ver, si a la mujer, porque este, el O du space, me imagino que va a ser para hombre, para caballero. ¿Qué va a pasar con el O du space, línea mujer, mi querido, y a qué va a oler? Porque no creo que a la mujer le vaya a gustar mucho el olor a ron, el olor a carne, el olor a... Bueno, bueno, conozco una que otra que tal vez sí, conozco una que otra que... Sí. ¿Por qué no? Claro, claro, por supuesto. O sea, también las mujeres le entran, ¿eh? Ah, no, claro. Claro. ¿A qué? Ah, pues al alcohol. Ah, claro. Y a la carne también. Claro. Entonces, conozco una que otra que puede que le guste el olor, ¿eh? ¿Cómo está? Hombre. Van a estar pegadas a los hombres como sanguijuelas. Muy bien. Señor León de Olarte, vámonos a otra nota curiosa, señor León de Olarte, nene. Platícame tú, mi hermano, de este cuate de Gandaya que... ¿Qué onda con los perritos? A mí, ¿recuerdas que ayer platicábamos de eso que hasta nos jalaban las orejas? Que, oigan, aguas, por favor. ¿Qué nos jaló las orejas? Nos jalaban las orejas, Lito. No te puedo decir quién, pero nos jalaban las orejas. ¿Qué onda con nuestros comentarios, no? Cuando platicábamos de la comida. Ah, ya sé quién. De la comida china. De lo que comen los chinos, pues. No de la comida china en México, sino de lo que comen los chinos. Bueno, en caso de que nos jalaban las orejas, que, no, que, por favor, bájenle, que, bájenla. Este, pero eso también es una mentada, ¿no? Este cuate, ¿qué le hizo a su perrito? Pues mira, este maldito ser humano. A ver si no me, a ver si no me jalan otra vez las orejas. Estás incitando. Estoy incitando a la violencia, a la discriminación. Pero, pues, hay que decirlo. Ya me trajo Tomás mi changuirongo. Mira cómo se desaparece. Oye, se lo pediste desde que inició el programa. O sea, ya vamos a acabar. Ya viene medio mareado, ¿verdad, Tomás? Y dice que como esperó a que sudara, mira, ya está sudando. Dice que estoy esperando a que sude, señor. Para que le guste más, ¿no? Porque ya ve que sudadita le gusta. Le gusta sudada. Sí, le gusta sudada. Suena el bull, pero estamos hablando de la copa. De la copa. Oigan, pues sí, fíjense que este tipo, este individuo, este ser sin sentimientos, esta basura humana, no sé qué adjetivos calificativos ponerle más, pues le echó salsa picante en los ojos a su perrito, a su mascota, un pequeñito, un indefenso, un mártir de este inútil, ¿no? Entonces, creo, creo, la verdad que este tipo de gandallismo debería de ser castigado. Ayer platicamos de eso. Creo que este tipo de gandallismo no debe ser. ¿De dónde es este gandalla garnulfo? Y mira, espérame tantito porque se me... Gandulfo, hijo de su nombre. Es de España, Lito. Es español. Es español. Pero el tema es de que lo subió a redes sociales como ¿para qué carajo lo sube a sus redes sociales? Es gracioso, ¿no? Todavía, digo, todavía tienes la mente torcida y todavía quieres que los demás lo vean que estás torcido. ¿No? Exacto, exacto. Entonces, eso es algo que, pues, en realidad, este joven, pues, le echó la salsa a su perrito. O sea, tan solo nosotros imaginemos como personas cuando te cae algo en el ojo, sea picante. No, 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 bueno. Te arde hasta más no poder. Yo, la verdad, no quiero ver ni el video. El sufrimiento del perrito, pues, no es algo gracioso. Y a través de las redes sociales, pues, este tipo, pues, difunde este cruel acto, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, es de España, es español. Y lo que causó fue un terrible sufrimiento para la mascota. La mujer publicó en su historia de Instagram cuando le ponen tabasco, o sea, salsa tabasco, también a la mascota, a la mucosa alfativa. O sea, aparte de los ojos, le ponen a la mucosa alfativa, provocando lo de picor, escozor y dolor. Claro, por supuesto. Entonces, pobre perrito, la verdad, lo que ha de haber sufrido. Y, pues, desde México a esas personas, les mandamos un saludo centralero, con todo cariño y gusto. Una, dos, tres. Ahí está, ¿no? Un saludo centralero. Para toda la gente que no conoce aquí en Facebook, el saludo centralero, nos referimos allá a la central de abasto y les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras. Así es. De la gloriosa, de la heroica central de abasto, me quedo listo. Oye, no, así se pasó este cuate, la verdad es que sí está muy gandalla eso. Estaban diciendo que, pues, la Guardia Civil ya estaba tratando de intervenir, por lo menos para retirarle la custodia del animal. Yo creo que sí, digo, independientemente de que le quites el perro a este desgraciado, que sí, aunque sea, lo encierren unos dos meses, ¿no? Pues sí, o que le hagan lo mismo, ¿no? A ver, ahí te va, papá, ¿no? Es que sabes que es la bronca que luego, luego salen derechos humanos y no, no tengo que salir. Pues antes de que llegue derechos humanos. Aunque está bien retorcido el hijo de su nantle y no lo toquen porque sufre. Y ya ves, ya ves que de repente los derechos humanos como que de repente estorban. No siempre, pero cuando no deben de estorbar, estorban. Exactamente. A veces no son tan funcionales. No me vayan a bloquear el video, nada que tú dijiste. Pues bueno, entonces decimos. No, 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 para nada. Entonces, ¿qué decimos si no se puede decir nada? Estamos en un... Ah, bueno. Oye, lo que sí les puedo decir es que si lo puedan encerrar, estaría perfecto que lo encierren. Y que en ese encierro, pues hay que le hagan algo, ¿no? Bueno, no, malo. La neta, no, malo. Pero por lo menos que le den descarguen. Porque nos van a cancelar. Bueno, o que la gente opine aquí en los comentarios. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué le haría? Exactamente. ¿Qué le haría? ¿No? Y bueno, lo malo de esto es que ya ves que todo lo que se viraliza en redes sociales, ya lo quieren hacer como reto. O sea, ya todo quiere ser reto. No, no, repítanlo. Bueno, no lo he parado, hombre. Entonces, advierten que este podría ser solo un caso, pero temen que por el tema de viralización se convierta en un reto viral, ¿eh? Entonces, yo espero que no lo hagan. Yo espero que no lo hagan y espero que respeten la vida de los animales. Claro. De sus mascotas. Hagan el reto de salir adelante, de trabajar, de leer un libro una vez al mes, de hacer ejercicio. Hagan el reto de ser humanos de bien, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Para qué? Hagan retos que valgan la pena, que construyan, que edifiquen, que sean buenos, o sea, que enseñen las cosas positivas de la vida. No este tipo de tonterías. Buena idea. Bueno, ¿y luego qué más? Y luego, mi querido señor Leo del Arte, estábamos en la playa. Ya le está pegando el pomo, ¿verdad? Ya lo veo así como... Y de repente... Ya lo veo más de Olarte que Ponce. Padre. Sí te lo dio cargado, ¿verdad? Oye, no falta. Aparte de sudada, te la dio cargada. Está empezando a tomar. ¿Qué pasó, hermano? Te quiero mucho, hermanito. Y eres mi brother, ¿no? Ya sabes. Pero primero eres mi hermano. Ya como a las 5 de la mañana, yo soy tu padre. Respétame. Pero oye, déjame platicarte que Walmart, no se trata de meter gol, pero hay que decir esta nota tal cual. Walmart, señor Lito, a los que nos están viendo, ideó una alternativa a las salas tradicionales del cine en estos tiempos de COVID, de pandemia. Así que ante la duración de la pandemia en todo el mundo, Walmart analizó y anunció su nueva estrategia a partir de agosto. Pongan atención porque se está metiendo, yo creo, donde no se debe de meter. Pero a ver qué piensan ustedes. Va a comenzar la adecuación para que 160 de sus estacionamientos, por supuesto, estacionamientos de las tiendas, se conviertan en autocinemas. No sé, no lo sé, Rick, creo que... Walmart tiene, de entrada, todo el poder, aparte del económico, por supuesto, son de las empresas más ricas del planeta. Pero se va a meter con los cines de México. Exactamente. Se va a meter con Cinepolis. En el aspecto, cuando hablo de meterse en el aspecto, pues que Cinepolis, Cinemex, todos ellos, pues están regresando a esta nueva realidad en el que todavía no les permiten abrir sus salas. Los cines todavía no abren. Hoy, hoy miércoles 8 de julio, empiezan algunos centros comerciales a recibir a la gente, ya sabes, con cubrebocas, que permitas que te pongan este, este, para medir, pues, la temperatura, el termómetro, el termómetro digital, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero los cines todavía no. Los cines dijeron que hasta que esté en verde, Nito. ¿Y cuándo va a estar el semáforo en verde? No lo sabe. Bueno, ni Gatel. Ni Gatel lo sabe, señor Dolarte. Imagínate lo que te estás diciendo. No, no sabe. Y Gatel no lo sabe. Pues no lo sabe, ni Dios, ¿no? Luego, ¿por qué nos clasuran? No, no, no. Yo no vería tan allá. Yo diría, no lo sabe. Luego, ¿por qué nos clasuran los programas, Nito, eh? No, más, cabrón, menos. No, yo diría que si Gatel no lo sabe, pues menos ellos. Yo estoy siguiendo la escaleta. Miren, aquí está la escaleta. ¿Cómo está? Así va la escaleta. Oye, Nito. No, ya hablamos en serio. ¿Se están metiendo? El guión. ¿Se están metiendo? Oye, se están metiendo con un proyecto que no es de ellos. Claro. Se están metiendo, digo, si a ti te dicen, Nito, a ver, ¿sabes qué? En el Walmart, que hay un montón de Walmarts, Walmart, Iztapalapa, Ermita, va a estar la función fulana, porque aparte de ser otro tema, ¿cuántas películas se han dejado de estrenar en estos tres meses? No, bueno, son varias. Varios estrenos que ya estaban programadas. ¿Una 150 películas? No, yo creo. Porque se estrenan ya dos películas por fin de semana promedio, ¿no? Más o menos. Aprox. Dos películas, tres, dependiendo, pues, también en verano recordemos que es el trancaso de la industria cinematográfica gringa que estrena puro trancaso para chamaco, ¿no? Estamos ya en vacaciones, estamos en verano, entonces, se han dejado de estrenar muchas películas. Imagínate lo interesante para estas empresas productoras, distribuidoras de cine, que de repente digan, oye, Walmart, ¿sabes? Está interesante todo el proyecto y toda mi proyección de estrenos que traía ya atrasada, pues, vamos la estrenando contigo, nada más que no te voy a pagar igual, este, perdón, no te voy a vender igual como le vendía a los cines tradicionales. Vamos haciendo negocio y Walmart dice, pues, yo no tengo nada que perder, ahí están mis estacionamientos, en la noche, yo estoy cerrando ahorita a las 7 de la noche por el COVID, pues, lo convierto en Autocinema, lo adapto, es más, no lo adapto, adáptalo tú, porque yo no pongo yo en quinto, adáptalo tú, empresario del cine, y órale, vámonos en taquillas, y todo lo que, claro, digo, se me está ocurriendo, yo hubiera hecho eso, y todo lo que se venda de golosinas y todo, porque por supuesto está el negocio, es para mí, para el grupo Walmart. Entonces, ¿qué van a hacer los cines, señor Delarte? ¿Tú quieres que van a decir, ah, se van a quedar nada más viendo, van a decir, agosto, septiembre, octubre, novembre, diciembre, igual, hasta diciembre, igual, vamos a ver, podría poner el semáforo verde, van a quedar otros 5 o 6 meses mirando cómo Walmart les empieza a dar baje con sus canicas. Pues yo creo que no, la verdad es que lo que se queda aquí, pues ahorita los cines están como cruzados de manos, o están atados de manos por el tema del COVID, no pueden hacer cosas, a menos de que aprovechen ellos también los estacionamientos, lo malo es que los estacionamientos de estos cines pues son subterráneos, por decirlo de algún modo, y no todos tienen. Acuérdate que el gran porcentaje de los cines están en centros comerciales, aquí en México, por lo pronto en la Ciudad de México, se dio mucho eso, te abrían un centro comercial y 12 salas de cine, ¿no? Pero son estacionamientos de la plaza comercial, no son del cine, no están adaptados pues para que pongas una pantalla y el aforo vehicular sea de, no sé, ¿cuántos autos entrarán promedio a un estacionamiento Walmart? ¿Unos 600 autos? No sé, mira, por ejemplo, el estacionamiento que está aquí o el Walmart que está al lado del Sam's Club aquí en en Tezontle, es como de los estacionamientos más grandes y yo creo que sí debe tener un muy cerquita de la central de abasto exactamente, debe tener como un cupo para unos mil autos, yo sí le calculo los mil autos, ¿eh? Sí, sin problema, está muy grande, sí, sí, y ahora imagínate que digan, ok, vamos a tener cine, hasta dos pantallas metes, hasta tres pantallas metes, exactamente, es a lo que voy, pones tres pantallas o cuatro y las divides, claro, y es más, hasta te vas con terror, suspenso, ficción y acción, ¿no? O sea, y dices, a ver, ¿qué quiere? Y usted va para allá, usted va para acá, el tema es a ver si les van a dar las películas nuevas o van a sacar películas rezagadas como en los otros cinemas normales. Oye, y tienes aparte la capacidad de tener cuatro películas, como tú dices, diferentes y al mismo tiempo además. Claro, exactamente, sí, 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 entonces, si lo ven de ese modo va a ser un negociazo, o sea, va a ser por el momento, ¿no? Por el momento. Pero si después dicen, oye, fíjate que funciona esto y funciona bien, no sé si vayan a querer hacer cines Walmart o alguna cosa por el estilo que vaya a ser la competencia directa de los, de Cinépolis y Cinemex. Pues ya ahorita al hacer eso ya están haciendo la competencia directa y normalmente hemos aprendido, señor Dolarte, que pues la competencia no se deja, ¿no? La competencia va a brincar y no dudo que busquen algún argumento jurídico en el que de repente vayan ahí con la jefa de gobierno, con alguien, oye, diles que no se metan y me están, algo así vas a ver, Algo, algo va a pasar. No creo que nada más así lo dejen pasar y ya ahí muere, ¿no? A menos que hubieran hecho una, a ver, Cinépolis, tengo 160 estacionamientos, 80 y 80 que vamos a aliarnos, tú pon toda la infraestructura, yo no pongo ni un centavo, yo pongo mis estacionamientos, son míos y órale, vamos a hacer el negocio. Exacto. Que también sería algo inteligente, ¿no? Alíate con el que ya sabe, tú pones el incomodato, pues, tu piso, que es lo que vas a poner y la demás inversión ponla tú y en vez de que arranques hasta no sé cuándo el semáforo verde, que ni Gatel sabe, Virgen Santa, ni Gatel sabe. Y si Gatel lo sabe, tampoco lo sabe quién. Pues ellos, ellos. Bueno, yo sí. Te van a bloquear, ¿eh? Te van a bloquear, te van a bloquear. ¿Qué ha dicho Tomás si tú ni crees en nada? El Tomás es agnóstico. La Virgencita, a mi respeto, nadie habló de la Virgencita. Oye. No, nadie. Te está diciendo que la Virgencita este ya está tomadito. No, no, no. Ya no lo mandes por los... No, ya no. Ya me vas, por favor. Me lo va a servir aquí como en las cantinas, así puesto, por favor. Puesto, que yo vea. Cada que me sirva le voy a formar mi botella ahí para que vea qué. Oye, entonces, está interesante. La verdad es que está interesante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿eh? Yo creo que el tema que tú estás manejando y que yo también lo veo como muy factible, que hubiese estado muy padre, que todavía no tenemos esas informaciones que hayan hecho una alianza entre ya el tema, los que se encargan de la empresa cinematográfica y pues ellos, ¿no? Hacer un deal muy interesante. Pero, ¿quién sabe cómo habrá quedado? Pero ahora, también la otra duda, ¿no? O sea, sí serán mil carros y lo que tú quieras, pero el aforo tiene que estar a un 50% aunque sean carros. Entonces, estoy leyendo aquí, Lito, precisamente porque, miren, en Estados Unidos ya arranca el proyecto, ¿eh? En Estados Unidos arranca el proyecto, se tienen programadas 300 proyecciones en el inicio, ¿eh? 300 proyecciones. Y Walmart, en este caso, allá en Estados Unidos, se asoció con una empresa que se llama Tribeca Enterprise para poder programar las películas y esta empresa, pues es de Robert De Niro. Entonces, ya está asociada con Robert De Niro. A partir de agosto, en estas Walmart selectas, dicen que se están asociando con esta empresa que te digo, Tribeca, Tribeca se llama, y van a desplegar alfombra roja y todo y van a lanzar, va a haber estrenos de películas, mi queólito, no va a haber películas, sin que vente a verlas. Va a haber estrenos, mi hermano. Entonces, va a estar interesante. Ahí se ve el potencial, ¿eh? Ahí se ve el maldito potencial de estas empresas que la verdad es fantástico y cómo tienen ellos el poder para poder decirle al cineasta o a los que se encargan de esto, a la empresa cinematográfica, oye, pues, pásame los estrenos, ¿los tienes ahí guardados? No los tengas guardados, pásamelos y los estrenamos en nuestro estacionamiento, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Está genial. O sea, vaya el poder que tiene, ¿no? Está cañonito, ¿eh? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Señor León del Arte, el sector Tomasini, Tomasini, me está diciendo que es hora de meterla. Ay, aparte de que la trae sudada y cargada, ¿ya la quiere meter? Digo, me refiero a la copa, me refiero a la copa, no es adivinanza. No, dicen, es adivinanza, no, no es adivinanza. Métela, pues. A ver, por favor, que se deje venir. Dale Tomas. Oye, ¿y qué canción le vas a poner a Naye? Porque ya me dijo que ella se cansó de la canción esta trillada. Pues que busque una, que busque una, a ver cuál le gusta ella. ¿Qué canción le vas a poner? Órale. Ah, pues échala. ¿Cuál dijo? ¿Cuál? Pero no va con la comida, ¿no? A ver, déjame, me imagino. No, siento que no va con la comida. Siento que es más para hacer que hacer. Y así con la escoba. Me está diciendo, Tomás, que es por este, que porque a la Naye le dicen la cubana. Ah, pero esa es otra canción. O sea, la que estamos escuchando es otra, ¿no? No, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cuándo la cubana? Ah, bueno. Bueno, pues ahí está Nayeli, Nayeli alias Solís. ¿Cómo alias Solís? ¿Cómo estás Nayeli? Perdón, verdad, Nayita alias Nayita. Ah, no, Nayeli Solís alias Nayita. ¿Cómo estás Nayeli? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué pasó Nayeli? ¿Me quedaste dormida o qué anda? No, señor. ¿No? Es que se está trabando mucho mi teléfono y luego se apagó la computadora, mire. Oh, ya tenía la receta. Ya tenía la receta. mira, 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 aquí está. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ponen la pantalla para ver si la receta. A ver, pero así, pégala más, pégala más. Ah, mira, ahí dice naranja. No, no tanto, no tanto. No, no, no. Ah, sí. ¿Qué es? ¿Pato al orange? No, no, no. ¿No? Es pollo a la naranja picante. Órale. Como pato al orange, muy bien. pero es pollo. Pero es pollito. Son, se puede decir que fajitas de pollo. Ok. Ah, ok. Bueno, vamos a ocupar 10 naranjas, media cebolla picada, dos dientes de ajos picados, dos chiles de árbol secos, así bien picaditos, ¿no? Bien picaditos. De salsa de soya, cinco cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre de manzana, un chorrito, eso les va a gustar, un chorrito de ginebra, dos cucharadas de aceite, de maicena, perdón, y también aceite que vamos a ocupar. Ok, muy bien. Pechuga, la pechuga la vamos a pedir en tiritas, o en pedacitos chiquitos, ahí es el gusto como ustedes quieran. Y dos huevos. Vamos a exprimir las 10 naranjas, bien exprimiditas, los vamos a separar en un recipiente. En un sartén, vamos a poner la media cebolla picada, los dos dientes de ajo, y los dos chiles de árbol, bien picaditos, los vamos a freír con tantito aceite. Ya que estén fritititos, bien así, bien doraditos, y eso, le vamos a añadir el jugo de naranja, de las 10 naranjas que habíamos exprimido anteriormente. Ahí lo dejamos tantito en que empiece a hervir. Le vamos a agregar 7 cucharadas de salsa de soya, eso la vamos a conseguir en la naturista. 5 cucharadas de azúcar, las 3 cucharadas de vinagre de manzana, y el chorrito de jengibre, ahí es a su gusto. Yo le pondría nada más un caballito para que no salga tanto. ¿Jengibre o ginebra? ¿Ginebra? Ginebra, dije. No, dijiste jengibre. Ah, perdón, no, ginebra, ginebra, ginebra. Lo vamos a, todo eso que les acabo de decir, el azúcar, la salsa de soya, el vinagre, la ginebra, vamos a añadírselo a la cebolla picada, al ajo y al ajo, ahí se lo vamos a dejar, se va a hacer como una pastita así, este, como la comida china, más o menos así. ¿Como, como, como, como la melcocha de la tía Lola de Leo? Más o menos. Ah, bueno. Más o menos. Entonces, ya en la pechuga, eso, los vamos a, vamos a ocupar tantita maicena, lavamos los pedacitos, ya les echamos el huevo y tantita sal, le vamos a pasar en tantita maicena y los vamos a pasar en aceite, a freír. Ya que está en todo la pechuga, se puede ser frita, lo vamos a añadir a la salsa que hicimos, que ya, que le pusimos todo. Ahí la vamos a dejar unos cinco minutos, diez aproximadamente y ya se lo va a, va a salir, va a ser picoso como agridulce. Ok, oye, suena bien, eh. Muy bien, muy bien. Me late. ¿Te antojó, Lito? Sí, la verdad es que se me antojó, me iba dando todo como en mi mente, iba imaginándolo todo y sí, se me antojó, me quedan ahí, muy bien la receta. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí, hasta ahí la, hasta ahí la receta de Nay en este miércoles de pollo al orange. Sí, bueno, esta canción hay que, hay que ser el preámbulo porque a Nay le dicen, la conocen como la cubana, ¿verdad? Así es. Me dice, me está diciendo, oye, ¿quién te conoce Tomás o qué onda Nay ? ¿qué onda Nay? Este, creo que sí. Creo que sí, porque dice, me dijo, es que en el barrio le decimos la cubana. ¿Es del barrio? Entonces, ¿te conoce? Bueno, no tan en el barrio, pero sí, en la escuela sí me decimos. Ah, ok, ok, en la escuela, en la escuela, ¿qué, en la primaria o en la secundaria? En las dos. Sí, ah, muy bien. De todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y en tu casa cómo te dicen Nay, nada más? Nayquita. Nayquita. Muy bien. ¿Y cuándo se enojan contigo? Sí. A ver, en serio, en serio, ¿cómo te dice tu mamá? Cuando se enoja tu mamá, cuando se enoja tu mamá contigo, ¿cómo te dice? Dilo, dilo. Hija de la fregada. Hija de la fregada. ¿Eso es cuando ya está muy enojada? ¿Eso es cuando ya está muy enojada? Ya muy enojada. Hola. Pues, ¿qué le has de hacer a tu pobre mamita? ¿Qué le has de hacer a tu pobre mamita para que te digas sin Nay. Bueno. Muy bien. Muy bueno. Señoras y señores, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy y este, pues vamos a cocinar, Lito. Oye, hay que hacer igual, fíjate todo lo que tenemos pendiente, Tenemos pendiente el live en Instagram que estamos platicando. Tenemos pendiente, hay una receta que tú dijiste que te ibas a aventar con Tomasi, Alejandro Tomasi de un aguacate. ¿Tienes pendiente igual una receta con la yeli de no sé qué, de la barbacoa que habías dicho? ¿Tienes pendiente aventarte un clavado o unos clavados ahí con el señor Tony Valardi? ¿Tienes uno pendiente? ¿Cuándo vas a empezar? Pues cuando ya se reactive todo esto. La cosa es que cuando se reactive vamos a ser más pelotas que ñoño. La verdad es que cuando se reactive, mira, fíjate que yo creo que en el tema de Valardi sí va a ser cuando se reactive por el tema de que es una alberca, es un trampolín y demás. El tema de la cocina pues lo puedo hacer sin ningún problema, nada más déjame buscar la receta de mi querido Alejandro Tomasi y también de mi querida Nike y no me acuerdo cuál era o que me la pasen ahí y ya la empiezo a hacer y ya, nada más, sin bronca, nosotros también quedamos de hacer un TikTok. Pues nada más que abras tu TikTok porque te buscan donde te encuentran mi hermano. Leonardo Daniel 40, así me encuentran, Leonardo Daniel 40. Sale, vale. Voy a hacer otro para que me encuentren como Leonardo de Olarte. Bueno, me parece perfecto. Pues vámonos que ya me dio un brinito. Vámonos señores, gracias Nike por esta receta, gracias mi querido Marito por la información brindada y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta pequeña, en este tiempo, por habernos prestado un poquito de atención y de tiempo. Gracias de verdad, mañana nos vemos y nos escuchamos aquí en su programa Los Sobrevivientes de Honor Radio. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Adiós. Bye, bye.